Yo no puedo pedirte que me sigas amando Tampoco he de florarte amor por compasión Viviste que me amaba y yo tan insensato Creyendo en tus juramentos, hoy se cree en Dios Me enseñaste a querer, para martirizar Partiste en mil pedazos, mi pobre corazón Solo un favor te pido, no vuelvas a buscarme Ya no seas tan cobarde, respeta mi dolor ¿Verdad Mr. D.L.? Ya cambiamos nombre ahora a Mr. D.L. Me enseñaste a querer, para martirizarme Partiste en mil pedazos, mi pobre corazón Solo un favor te pido, no vuelvas a buscarme Ya no seas tan cobarde, respeta mi dolor Se los agradezco de todos